Shrek 5 ya tiene fecha de estreno. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Alberto Torres y entramos directo con la información. Eddie Murphy ya había revelado que comenzó a trabajar en Shrek 5, hace poco en una entrevista donde promocionaba su más reciente película, Beverly Hills Cop Axe-L-F. Pero ahora DreamWorks Animation, que mediante una publicación en X con la canción de All Stars de Smash Mouth de fondo y un clip animado, da a conocer la fecha de estreno, además de confirmar que el elenco principal estará de regreso. No muy muy lejos, Shrek 5 llegará a los cines el 1 de julio de 2026 con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz. Fue en la primavera de 2001 que el famoso y divertido ogro junto a su fiel amigo burro llegó a la pantalla grande a ganarse el corazón de muchos. La segunda entrega llegó poco tiempo después y nos trajo un personaje muy querido, que más adelante tendría su propia cinta, el gato con botas, que tiene la misma voz en inglés y en español, la del actor Antonio Banderas, que protagonizó la cinta de La Máscara del Zorro de 1998, trabajo que muy probablemente lo hizo la opción directa para este papel. Shrek 3 llegó en 2007 y al igual que Shrek Felices para Siempre, se estrenó tres años después de la anterior. Ese periodo de tiempo siempre se conservó en las primeras cuatro cintas, pero para el estreno de Shrek 5 va a ser una espera de 16 años. Sí, todavía faltan dos años más. El director de esta película será Walt Dorn, él trabajó como escritor en la segunda y tercera entrega, pero también tendrá un codirector, Brad Abelson, quien codirigió Minions, el origen de Gru de 2022. Muchos pensaron que Shrek Felices para Siempre sería el fin de la saga, y aunque mucha de la crítica ha calificado como inferiores las dos últimas entregas, no podemos negar el fenómeno en el que se volvió la franquicia. ¿Crees que aparezcan nuevos personajes interesantes en esta película o serán X? ¿Volveremos a ver al gato con botas? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal, y no olvides que para conocer más del cine debes seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alberto Torres y nos vemos en el próximo video.